Hola muchachos, ¿cómo están? Antes de empezar este episodio de What The Fact Show, les cuento que soy rumbo a Arabia Saudita porque estoy yendo al Iron Squad de Fortnite este 17 y 18 de julio que se celebra en Jedha, en Arabia Saudita. ¡Oh my God! El Iron Squad de Fortnite es un gran torneo de Battle Royale organizado por Jedha Seasons y en el cual participaremos 31 YouTubers que son invitados de hasta 10 nacionalidades diferentes. Un auténtico evento internacional y punto de encuentro para todos los amantes de Fortnite. Además me han contado que nos llevarán a hacer una ruta por la ciudad para hacer actividades super cool con muchas sorpresas. Así que estén atentos al Instagram para que no se pierdan todo ese contenido. La gente de Jedha Seasons ha preparado una página web donde puedes entrar a conocer todos los detalles e información del evento. La web es www.iron-squad.com Les dejo toda la información en la descripción de este video al igual que todas las redes sociales del Jedha Seasons. Así que estén pendientes al Instagram y también a YouTube que estaré haciendo un live tal vez para que no se pierdan nada de este torneo impresionante. Así que sin nada más que decir me voy para Arabia Saudita y estén atentos que continúe What The Fact Show. Este video llega gracias a una extraordinaria respuesta. Mire, la verdad es que la opinión de él la voy a meter en una cuenta de ahorros a ver si me produce algún tipo de interés. ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? ¿Qué están esperando para usar mi código de Rappi? MOX, que te regalo como 100 dólares en tu moneda local. ¡Úsalo! Chicos, este video está dando la vuelta por la internet y recién lo voy a revisar hoy día en What The Fact Show. Es sobre este gordito y este físico culturista. Y se va a medir la gordura versus los músculos. ¡Amor! Con todos los chingos y todos los chingos. Yo me estoy dando algo que no hay que hacer. ¿Puedes ver? Sí. ¿Hoy a dar algo que no hay que ver? ¿Qué te dice? ¿Dónde está la boda? ¿Dónde está la boda? ¿Teniste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la boda? ¡Dónde está la boda! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, tiene un buen punto. Todavía lo agarra de idiota. ¡Mira! Le meten tremenda cachetada en la espalda y se ríen de él. No hay que tenerle mucho miedo a las personas musculosas. Como ves, los puedes agarrar de idiotas. Solo asegúrate que corras rápido porque no quieres que te agarre. La que sí quieres que te agarre es esta flaca Regetex. Y oh sorpresa, esta flaca rica sabe jugar al fútbol. Tiene una buena habilidad y nos la va a demostrar. ¿Qué tipo de habilidad es esa? ¿Trollear a tus amigos? Tanto show para que le caiga en la cara. Mira, todavía se le ve toda confiada. Si va a montar todo este show por lo menos que le pega la botella. O quizás le quiso dar en la cara a propósito. O tal vez solo fue suerte. Pero nunca tanta suerte como la de este tipo. Esto es algoucker. comprometer nada. A nuestra建 мужч turn. ¡A nuestra建ť? ¡Bien! ¡A nuestra建ť se nos nos attends! ¡T Buffstone Duhén! ¡Cómo te says! ¡Amich! AMIVIOR ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Este chico está vivo solo por la obra de Dios y su buena suerte? ¿Quién está tan loco para correr el riesgo que un toro te invista y tú te quedas inmóvil? Eso es tener websites O ser muy estúpido Por lo menos no le pasó nada No sean tan estúpidos porque el mundo está cada vez más raro Chicos, miren esta flaca regnet ¿Seguro nos quiere seducir? Esas flacas ricas de Instagram me van a volver loco Este video es como su vida en Instagram Toda linda, toda requetix Pero más falsa que las teres de tu hermana Sí, esa fue mi referencia de tu hermana en este video, no me juzgues Mira, está bien que te quieras lucir para tus redes Pero no dejes que publiquen este video, no seas tonta Mejor hipnotiza a los hombres de otra manera Como esta ¡Holy shit! Pobre hombre, queda hipnotizado por esta flaca regnet ¿Y qué carajo hace con su lengua? ¿Cuánto crack cocaine ha consumido? Que seguramente está alucinando que le está lamiendo las teres Todavía se hace el disimulado dándole la mano al presentador ¡Tremendo pervertido! ¡Hasta ya quería pagar! No se dejen hipnotizar por este tipo de flacas ricas de fiesta Solo les gusta calentar los websites Mejor trata de impresionar a una profesional Como este chico que va a impresionar a la flaca rica de su dentista Hola, estoy bien Mira, mira, mira Entiendo perfectamente que quieras seducir a esta flaca bien riquitix de tu dentista Pero no puedes hacer ridículo en su trabajo Todo lo que hacemos los hombres por estas flacas ricas No podemos con nuestro genio Y sí, a veces hacemos cosas estúpidas Solo para que nos miden ¡Ya basta de pendejadas! Bueno muchachos, este video es el más viral de la semana Con 2 millones de vistas Y es sobre esta niña que seguramente se puso a ver videos de Pautips Y quiere emular un peinado con cerquillo ¡Veamos! ¡Veamos! Mamá, mamá Eh What the fuck, ese giro no me lo esperaba ¿Cómo la mamá se va a cagar de risa de esa manera? ¡Es su hija! ¿Por qué no la puteó por agarrar las tijeras? ¿Por qué la niña se sorprende tanto de su estupidez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son los misterios de la vida Por lo menos es un buen video para tirarnos un ruffle a mouth Y aprender de esta niña Nunca Y me refiero a que nunca trates de cortarte el pelo tú solo De ahí vas a terminar traumado Y vas a hacer estupideces como la flaca rica de Instagram Así que muchas gracias por enseñarnos esa lección Maldita niña pendeja Así como la pregunta de la semana Que esa semana tampoco hay Así que suscríbanse al canal Y nos vemos el Próximo domingo Como siempre Yo soy Mox Y dale un me gusta a este video si te gusta Y si no No le des nada ¿Por qué? Porque me encanta cuando te gusta Y no te olvides de usar mi código de rapi Y si no lo sabes Ahora lo sabes Compadre El mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle que te toman por diez baros Hermanos Sé que no contabas con más astucia El mundo se pone al revés como en Rusia What the fuck A tu casa llega la ley Te sorprende con un porro, biches y cracker cane Si eres un borracho que va haciendo de la suya Terminas en la calle frente a las patrullas No te olvides de usar mi código de rapi